¿Qué onda la bandeja, guacho? ¿Todo piola o todo mal? Si está mal, tomate un ibuprofeno, compa ¿Qué onda? Hoy estamos en un nuevo videíto, guacho Bien ahí, turro, más vale que sí Mirá, no me tenías subiendo videos seguidos, ¿no? Re guacho Gil, ¿so? No me tenías, sí, re gastoso Hoy tengo un videíto bien piolita Como siempre para hablar, boludo La facha de los pibes, amigo ¿A qué me refiero con esto? De la facha que manejan los pibitos ahora, perro Digo pibitos como si yo tuviera, no sé, 50 años, ¿viste? Pero bueno, vos me entendés, perro Viste que ahora los pibes son todos rochos, boludo ¿Qué onda? No hay ninguno como yo cuando tenía 13 años Que usaba las zapatillas de jean, boludo La shower, perro, ¿sabés cómo iban esas? Alta llanta, amigo Corte no, no hay ninguno usando una shower, ¿no, ahora? Me acuerdo cuando me ponía esa shower, amigo No sabés Parecía que andaba descalzo, boludo Una suela así tenía, perro Y en invierno te la regalo, guacho Tenía todo congelado los pies Más fría la zapatilla esa Más, guacho, los dedos te quedaban más fríos que tapa de inodoro, boludo Y cuando vos te ponías los jeans esos que tenías un dragón atrás Pa, te sentías yenlón, perro Toda la facha, turro con ese pantalón Ahora no, guacho Ahora los guachos son re chorro, amigo ¿Qué onda? No usás un pantalón con dragón, vos ¿Me entendés? Ahora se sacan fotitos así Con cara de Brian Mayer, boludo Tan malo sos, vos Viste, ahora tenés que sacarte enojado, boludo Y un temite de Gonzalo Nahuel Un par de mochi ahí de pistolita, boludo Así, bien bandido, ¿me entendés? Y la visera más o menos hasta la nariz, perro Corte, así como la tengo yo, no Corte, tenés que fantamear y metetela así Y hacete el bien rocho, boludo Corte, no se te ven los ojos, pero vos tampoco ves Bueno, así tenés que usar la visera ¿Me entendés si se reactualizaron, guacho? Yo antes me sacaba fotos ahí tirando piquitos ¿Me entendés? Con rétrica Todo el point tenía, boludo Y usaba una banda de filtro, guacho Una banda de filtro usaba Pero bueno, igual a ver se sigue usando igual Más filtro que purificadora de agua tenía, boludo Olvidate, encima no se usaba la música Antes vos tenías que poner la descripción de la música O una parte del tema de la música, boludo El Osuna, perro ¿Sabés cómo sonaba el Osuna, perro, en ese entonces? Osuna y Music and Flow Te podías escuchar los remix del Osuna Ahí, re dolido, mal Y tirabas en Facebook Me gusta y te firmo ¿Sabés cómo ganaba la publicación eso, guacho? Subías una foto, me gusta y te firmo Pumba Una banda de me gusta Y empezás a firmar muro, olvidate Ahora los temas son re verduleros, guacho ¿Qué onda? ¿Cómo le dedicás un tema a una guacha ahora Con lo que suben ahora? Claro, subo una foto con vos ¿Y qué tema pongo, boludo? ¿Me entendés? ¿Te dedico o te tema? Mirá Que Dios, mi amor Te la pongo hoy Te la saco el domingo Y me enamoro de vos, ya Claro, ¿me entendés? Se revuelan, boludo Claro, encima Lo peor de todo es que acá Es todo original ahora Che, loco Está bueno ese lompa ¿Es original? Mirá, compa Me compré una visera Santa Cruz Traída de Nueva Zelanda Y firmada por James Rodríguez En el Mundial 2014 Se cae por esta Dame algo original Si no, te lo cambio por un terreno, amigo ¿Entendés qué onda, boludo? Ahora te quieren cambiar una visera Por un terreno, boludo Están rempedos estos, guacho ¿Quién parada? ¿Quién se puso esa visera, boludo? Claro, mirá la que uso yo, perro Mirá Pobrecita, ni vida tiene Están a todo ritmo con el trueque, boludo Te quieren re zarpar Pero bueno, loco La Biblia dice que se vienen cosas peores, ¿no? Pero bueno Yo como no creo en la Biblia ni nada Me chupa la pija Así que nada, guacho Este ha sido el video de hoy De la facha de los pibes, perro Así que nada, a mí me parece eso, perro ¿Qué sé yo? Estoy dando una opinión, ¿viste? Así que nada, guacho Espero que te haya gustado este video Como siempre digo Suscríbanse Denle like Comenten Suscríbanse De todo Hagan lo que ustedes saben, guacho Y siganme en Nitran, guacho Que lo voy a dejar por acá Porque en el anterior video no lo dejé Ahora sí lo dejo, perro Así que nada, guacho Nos vemos en el próximo video Y si no nos vemos Prendemos la luz Que estabas conmigo Y ahora voy a dejar Me voy a dejar de Paraná Unijal Porque te has pensado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!